Y venidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. La dictadura de Maduro confirmó la detención de la activista venezolana Rocío Sanmiguel. El fiscal general del régimen Tarek William Saab involucró a la defensora por los derechos humanos en la operación Brásalet Blanco, que según el chavismo tenía como objetivo acabar al líder bolivariano. Estaremos muy al tanto de todos sus argumentos frente a esta información y no olvide dejar un me gusta. Muchísimas gracias. Horas después de conocerse la detención de la activista venezolana Rocío Sanmiguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, este domingo, el fiscal general de la dictadura chavista Tarek William Saab confirmó la información y señaló que la defensa por los derechos humanos fue arrestada por su supuesto vínculo con una conspiración que incluía un plan para acabar a Nicolás Maduro. La confirmación de la captura se conoce dos días después de que, según diversas organizaciones no gubernamentales y partidos políticos de la oposición, fuera detenida la también abogada en el aeropuerto internacional de Maiketia, que sirve a Caracas, donde se tenía previsto tomar un vuelo junto con su hija. El fiscal chavista señaló que Sanmiguel fue aprehendida tras emitirse una orden de captura en su contra por estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento denominada Brazalet Blanco, cuyo objetivo era atentar en contra de la vida del jefe de Estado Nicolás Maduro y otros altos funcionarios. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Quiero empezar a preguntarte por el tema de las agresiones que hemos visto en estos últimos días, ayer particularmente. Porque entre las exigencias para las elecciones libres está no solamente que haya una candidatura habilitada y la fecha clara del programa de elecciones, sino también que no haya violencia ni persecución. Y tú tienes un agente de tus comandos regionales detenidos y además desaparecidos sin información clara de dónde están. Y lo que pasó ayer marca un poco cierta tónica. ¿Cómo están evaluando ustedes esto en el marco de un acuerdo de Barbados y en el marco de un ganaremos como sea, y por una por la mala, en el marco de la Pública Bolivariana? Sí. Bueno, obviamente todo está vinculado, pero yo voy más allá. El acuerdo de Barbados habla, en primer punto, de que las partes eligen a su candidato con el mecanismo que los escojan. Habla de unas elecciones en un entorno de paz y participación, con libre acceso a los medios de comunicación, sin censura, con equidad y apertura para sin ningún riesgo a buscar financiamiento. Habla de que debe haber libre movilidad para los candidatos. Y desde luego habla de la habilitación. Todo eso está en el acuerdo de Barbados. Entonces, tú no puedes decir que tú cumples una parte sí y una parte no. Si violas, lo estás violando. Y en un acuerdo hay compromisos entre todas las partes. Y la única parte que no está cumpliendo la represión, claramente, es Maduro y su régimen. La represión ha sido una constante de estos años, de 25 años, pero evidentemente que en estos tiempos donde el régimen, mi criterio, está en una posición relativa, la más baja de su historia con relación a las fuerzas que hay en los sectores democráticos, en términos de las fuerzas relativas, es el recurso que les queda. O sea, lo que les queda es la represión y la violencia. ¿Dónde estamos con relación a eso hoy en día? Bueno, efectivamente, la represión ha sido la constante de este régimen y mucho más en los momentos donde se sienten con mayor debilidad. Y hoy en día, ¿qué le queda a este sistema? O sea, perdieron la gente, perdieron la calle, perdieron la confianza. El mundo entero sabe que son un sistema criminal, pero que además esto es insostenible como modelo. Sus propios cuadros algo internos nos empiezan a dejar. Entonces, ¿qué le queda al régimen? Bueno, ofender, gritar por las malas es que vamos a hacer esto, terror a su propia gente para tratar de parar esa chorrera de personas que se les va. Y bueno, represión. ¿Dónde estamos hoy? Hay cuatro personas de nuestros equipos que fueron secuestrados. Víctor Venegas el día 15 de enero, el día del maestro en marines y nuestros tres coordinadores de los comandos de campaña, Juan Freites de Vargas, Luis Camacaro de Yaracuy y Guillermo López de Trujillo el día 23 de enero. Al día de hoy no sabemos dónde están. O sea, no sabemos dónde están. Esto es una desaparición forzosa y obviamente viola el Acuerdo de Barbados, pero va mucho más allá. Yola todos los acuerdos en materia de derechos humanos que hay en Venezuela y en el mundo. Entonces, el régimen ha optado por una escalada represiva y yo creo que esto es otro error que ellos están cometiendo. El fin de semana, la integrante de Acción Democrática, la de Bernabé Gutiérrez, Angelita Maya, denunciaba que fue agredida. Y la respuesta a eso de Jorge Rodríguez fue, no nos disculpamos porque no somos responsables de eso, pero condenamos la violencia. El PSU pudiera decir que lo que ocurrió, por ejemplo, en Chalayave, bueno, no fue mandado por nosotros. Ustedes han logrado identificar quiénes pueden estar detrás de esas acciones. Bueno, es un tema obviamente muy delicado. Yo no puedo acusar sin tener las evidencias, pero en los pueblos todo el mundo se conoce. Y ahí habían personas que trabajan en la alcaldía. Y muchos de los que agredieron eran personas que están vinculados a la alcaldía de Cristóbal Rojas. Entonces, la gente sabe muy bien quién está detrás. Entonces, la violencia la incitan ellos y la cometen exclusivamente ellos. O sea, ellos tienen las armas. Ellos tienen la plata y ellos tienen los medios de comunicación para posicionar sus narrativas y sus mentiras, ¿no? Hablemos de la inhabilitación. Desde el oficialismo se insiste mucho en que eso ya es cosa juzgada, así le dicen, ¿no? Y desde la plataforma y tú misma has dicho, bueno, esto es una lucha que sigue, esto no se ha terminado. Estados Unidos ha puesto un plazo de abril para que se evalúe el tema, eso pena de retirar licencias. ¿Qué significa para ti esa fecha de abril y esa suerte de, no sé si de ultimátum, pero por lo menos ese plazo que ha dado Estados Unidos? Mira, aquí hay varias cosas. En primer lugar, es un error ver lo que está pasando en Venezuela estrictamente en un plan electoral. Esto es quédate en la superficie. Para los venezolanos lo que se está dando es un movimiento muchísimo más profundo. Y al final, lo que se resiste a asumir el régimen es que la derrota política ya se la dimos. La derrota política ya se la dimos. La derrota espiritual ya se la dimos. Y esto es irreversible. Nunca el país estaba como ha estado ahora. Y ellos lo saben. Mañana hay elecciones. Conmigo. ¿Y cómo les ganamos? 80-20. 90-10. Y nosotros estoy hablando con un sistema electoral impecable. Y ellos lo saben. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos se resisten a aceptar la posibilidad de una derrota y una transición. Esa es la realidad. Aunque cada vez hay más personas y sectores dentro del chavismo que dicen, o del régimen en su conjunto, que dicen esto es inevitable. Y empiezan incluso a considerar que a ellos les podría convenir una solución negociada para unas elecciones con garantías para todas las partes. Y así podrán avanzar por una transición compleja, sin duda. Cada vez son más quienes dicen, esto es inevitable porque la derrota política ya ocurrió. Puede ser inevitable y aún así ser sin María Corina. El punto es, el punto es, y ese es el punto, porque ellos no quieren que yo sea la candidata. Hoy, a los que se niegan a aceptar la posibilidad de una derrota y una transición. Porque saben que contra mí pierden. Y van a ir contra cualquiera que crea que pierdan. Es decir, la idea de sacarme a mí para el régimen es poner a uno a quien derroten. Por lo tanto, es garantizar con la vía de la sustitución, es garantizar la derrota. Eso es lo que está en la mente de ellos. Entonces, al final, y yo creo que esto es muy importante. En todos estos escenarios, a mí me impresiona mucho cómo hay analistas, opinadores, encuestólogos, expertos en todas las materias que hacen escenarios y meten miles de variables. Lo que piensa el factor A, B, Z, los Estados Unidos, Colombia, Rusia, todas las facciones del PSUV, etc. Menos la gente. O sea, la gente no existe. En esos análisis la gente no importa. Y aquí lo que más importa es la gente. Y el candidato de la gente no lo va a elegir, Maduro. Lo eligió la gente. Ya se expresó por la vía de la soberanía popular el 22 de octubre. En un acto maravilloso que marcó un hito en la historia cívica y política de Venezuela. Donde casi 3 millones de venezolanos fuimos y dijimos qué cambio y con quién queremos ese cambio. Entonces, de un plumazo, eso se va a ignorar. O sea, la gente no importa. No, la gente sí importa. Pero aquí lo que hay que entender es que no soy yo. Esto no se trata de mí. No se trata de una persona. Se trata de los 3 millones que participaron en la primaria y de los 30 millones de venezolanos que tienen derecho a escoger a quien ellos quieran. No a quien imponga Maduro o cúpulas de otros sectores de acuerdo con Maduro. Porque eso es una simulación de elección. Óyeme, eso sería una simulación de elección. No una elección limpia y libre. Estados Unidos, Juan González decía, y ayer salió en la embajada, poniendo un requisito. Te reconocían claramente, María María Machabella, la candidata elegida para participar y tal. Pero también decían, Estados Unidos le interesa el proceso y no el candidato. ¿Tu reacción a esa frase? Absolutamente, el proceso fue las primarias. Lo que se apoyó fue ese proceso. No era apoyaban a una persona antes de las primarias. Apoyaron un proceso. El proceso fue un éxito. Para aprobar la década de 2024, pueden decir, los intereses son las elecciones medianamente competitivas o por lo menos decentes, respetables, aunque no esté María Corina en él. Bueno, pues entonces estarían violando ellos mismos el acuerdo de Barbados. Porque el acuerdo de Barbados empieza diciendo, uno, que las partes eligen a su candidato. Esta parte, los venezolanos, elegimos. Entonces yo creo que hay una parte que efectivamente tiene que revisarse. Yo creo que todos los actores han cumplido, insisto, su parte en el acuerdo de Barbados. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.